Vean a la pequeña, ya está lista, veanle la colita, trae una colita, porque está muy tierna Hola chiquillos, ¿qué tal? ¿cómo están? Yo soy Karla Bustillos, bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal Chiquillos, como ya lo vieron en el título del video, hoy vamos a hacer las primeras fotos de recién nacida Venacia He estado organizando toda su sesión de fotos durante varios días y la verdad, seguramente van a quedar hermosas Ahorita mi mamá me está ayudando a cambiar a la princesa, vean que hermosa está La bañaron, le pusieron su champusito, su cremita, hola mi amor, ya comió hace dato la princesita hermosa Le pusiste esta con una gorrita y tiene unas orejitas bien preciosas mi amor Ay princesa, estás lista para tu primera sesión mi amor Tenemos que salir a tomar carretera e irnos hacia el estudio fotográfico donde ya tienen todo listo para su sesión Y yo la verdad estoy nerviosa porque me tuve que levantar desde super temprano para que me peinaran, para que me maquillaran, para que me arreglaran Estoy muy nerviosa chiquillos, muy nerviosa porque vean, todo lo que tengo que alistar Tengo que llevar en su pañalera mantitas, tengo que llevar pañales, tengo que llevar su outfit, tengo que llevar calcetitas Tengo que llevar también muchísimas cosas de calcetincitos, cobijitas La verdad son demasiadas cosas las que tenemos que llevar y tener listas para la bebé nazia Porque pues si se hace popocita, si se hace pipí, si le da hambre, si le da frío Son muchas cosas en las que tengo que pensar porque vamos a estar lejos de casa Ayúdenme a terminar de arreglar todo lo que tengo que hacer Tengo que llevar esta maquinita, que son sus toallitas, cómula, mamila, bonita para que la tengamos ahí por cualquier cosa Su cremita de la colita Ay mi amor, hermosa, va a ser tu primer viaje en el carro mi amor, sí princesa Como amo a esta preciosura, no tienen una idea Ya comió por cierto, ya le di de mi pecho su primer comida de la mañana Y ahorita seguramente en el camino le va a tocar la segunda comida antes de que lleguemos Porque tiene que estar bien comidita Yo ya me cambié, papá ya está listo Y la princesa también Veanla bien despesita Es mi trocito, hola Ya está lista para viajar por primera vez en carretera lejos de casa para su sesión de fotos Estoy nerviosa porque si se nos olvida algo, ya valimos No, no se nos olvida nada Creo que ya subimos toda la camioneta, ¿verdad? Creo que es muy complicado salir con bebé Demasiado, es la primera vez de hecho que vamos a salir con bebé fuera de casa y lejos Eso es lo que más me preocupa Mami, no olvides nada y toma mucha agua para que te siga saliendo mucha lechita Mis botellas de agua para la lechita Tenemos que llevarnos muchas botellas de agua, mi amor Sí, quiero leche, sí, sí Chiquillos, por cierto, he estado haciendo videollamadas con Nasi A los que me siguen en Spotify y me mandan captura de que están escuchando la canción por mensaje a mi Insta Este fin de semana Nasi y yo hicimos más de 100 videollamadas Así que no te pierdas tu videollamada para conocer a la bebé y mándame tu captura Entra a Spotify y en el buscador pon Carly B Dale click aquí y dale click aquí en seguirme, que aparezca siguiendo Reproduce muchísimas veces la canción y toma captura de pantalla así Y mándame esta captura por mensaje a mi Insta Así de fácil y rápido lo hacen, chiquillos Y también les voy a dejar el link de mi perfil de Spotify en la descripción Para que solo le den click y vayan a hacerlo y no se pierdan su videollamada con la bebé Nasi Y yo Chiquillos, ya nos subimos a la camioneta y vamos a tomar camino en la carretera Voy a aprovechar para desayunar mientras Nasi está aquí dormidita Porque no he desayunado, nos venimos así rapidísimos Y se me acaba de ocurrir una grandiosa idea que yo sé que a ustedes les va a encantar Y en este video llegamos a 300 mil likes Vamos a comprar muchos insulables Y llenar todo el jardín de nuestra casa de insulables Para subirnos con Nasi en ellos Así que dale like a este video para que podamos llegar a esa meta Y asegúrate de estar suscrito para no perderte ese video Alguien está haciendo poposita, véanle la carita Está bien roja haciéndole Pujando y si se nos hace popo aquí Va a ser la locura tener que acomodarme para cambiarla Porque vean como venimos de cargados con todas las cosas Pero ni modo, ahorita le va a tocar seguramente cambiarla Y que le dé también de comer a la preciosa Hemos llegado al estudio Y me están enseñando los outfits para la BBB Vean esto tan pequeño Ustedes ayúdenme a elegir, miren este moradito Este verdecito, ay no es una miniaturita Vean, imagínense Nasi aquí adentro Este otro que es como color miel, nude Vean este, yo sé que este les va a encantar a ustedes porque los conozco Vean este, uy que hermoso Es todo pelpadito Con un gorrito aquí arribita Y tenemos otras opciones Aquí me enseñaron uno blanquito Porque también vamos a hacer fotos con Nasiya No solo ella Sino también nosotros vamos a hacer fotitos con ella Y vean esto con su calzón Esta es otra Estoy muy indecisa, creo que de mis favoritos Y para iniciar con la bebita Este, ¿qué opinas? Se vería hermosa aquí adentro, ¿no? Con su colita aquí atrás Entonces yo creo que le vamos a poner uno de estos Para que ella se sienta bien calientita Ya vamos a empezar a cambiarla Mi mami me va a ayudar Estoy muy nerviosa ¿Sabes por qué son sus primeras fotitos? Ella apenas tiene dos semanitas y media de nacida Ya saben, mami tiene muchos nervios Pues vamos a estar 100% con ella Ahí está el papá ¿Comiendo, vean? Ay, no había comido nada Esto de me tocó a mí darle la comida a las 2 de la mañana Luego a las 5 y luego a las 9, 9 y media Estoy muy contento porque sé que estas cosas van a quedar increíbles Y si quieren ver el resultado, vayan a el Insta que se los dejo por aquí Chiquillos, y miren de este lado la fotógrafa Gaby Que se rifa demasiado, así brutal Está preparando el set para la princesa Nasia Les voy a enseñar Están poniendo un silloncito súper bonito Como el color del trajecito Todas estas luces grandototas Y van a ponerle varias cositas Ay, no, estoy muy emocionada Le ponen ahí como una almohadita Para que Nasia esté acostadita Y mi princesa bien dormidota Ahorita que le pongamos su primer trajecito Y mi mami me ayude Vean Como está aquí calientito, obviamente tenemos calefacción y todo Ella está bien rica Vean a la pequeña Ya está lista Mirenla, mi amor Ya está lista para las fotos Vean como se ve de preciosa con su gorrito y sus dos bolitas Y ella toda rosita combina perfecto Es la muñequita de la nieve Y este va a ser su primer cambio para las fotos Ya le terminé de dar de comer Ya se quedó dormidita Ay, yo la veo como un dulcecito Veanla Es como un algodón de azúcar Ella Y ahora sí, vamos a colocarla a su primer spot de sesión de fotos Y veanle la colita Trae una colita Mirfusa Mirfusa Mucho amo, pizella Vean ¿Dónde la están poniendo? Voltea Le pusimos el chuponcito para intentar relajarla Porque esa posición boca abajo es complicada, obviamente Ella está con el chuponcito Veanla Se quedó dormida Estamos intentando dormirla Veanla Vean como se ve de hermosa En esa posición con su chupón Yo no quiero despegarme de ella Estoy aquí porque está muy tierna No sé, no me quiero despegar de ella Ay, muy bela Muy bela Muy bela Se ve bien tierna, hermosa Con su manita así Se quedó dormida y empuñó la mano Está muy tierna En verdad Quiero llorar de felicidad De lo bonita que se ve Con su colita y sus orejitas Como un algodoncito de azúcar Chiquillos comenten mucho Ya quiero ver las fotos de algodoncito de azúcar de Nacia Mucho, 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 mucho aquí abajo Mira Ana Qué hermosa Vamos Acá tú vas a sonreír ¿No rió? Sí Ay, sí Sabe coqueta Oye, no, no le pueden gustar ni Voy a ser una mamá muy celosa Nada de darle sonriendo a nadie Mi princesa Nacia Ahora le toca este vestido bien bonito Vean qué pequeñito está Ya va a pasar de una leoncita de algodón Ahora a una princesita Vamos a ver cómo se le ve este de bonito Ya la cambiamos a su segundo outfit Y mi mami me ayudó como siempre a cambiar a la princesa Porque es un vestidito Veanla Ahí trae su calzoncito con su pañalito Qué hermosa Ahora tengo que ponerle esta diademita en su cabecita Para que obviamente haga match con su outfit Y se vea toda como una princesita Pero la tengo que peinar primero antes de ponerle la diademita Ay, que hermoso cabello Está creciendo muchísimo su cabello Pareciera que va a tener mucho cabello como el papá Ay, mi hermosa Véanla Mi princesa Te amo Te amo Te amo Te amo Sí En lo que Carla le termina de dar de comer a Nacia Ya terminaron de armar el segundo spot con este cisne Vean qué bonito se ve Y ya la van a pasar para acá Porque ya se durmió Comió La cambiaron Y ahorita van a salir bien bonitas estas fotos en el cisne Así que chequense esto Tenemos que traerle su mamelita aquí a donde la están colocando Porque estaba muy desesperada Pero vean con papá ¿Será cierto eso de que las niñas son del papá? Dios mío Eso me da en el corazón Uy, véanla Qué hermosa Vean lo tierna que se ve con su vestidito su deademita en el cisne sus piecitos Qué difícil ha sido este segundo cambio con bebé Nacia Porque no quería dormirse Pero tampoco quería terminar de comer Pero lo estamos logrando al parecer Ya está dormidita Veanla Qué hermosa mi princesa Quiero llorar Esa es la posición más difícil en este outfit para Nacia Los besitos No le gusta para nada eso Chiquillos, póngale Nacia Tranquila Bebé Estás hermosa Lo hemos logrado chiquillos Lo hemos logrado Vean desde dónde le toman las fotos Desde arriba Oh my God Están súper bonitas las fotos de verdad Súper bonitas Maú no quiere ni hablar No quieren hacer ni un solo ruido por Nacia Veanla, qué hermosa Está hermosa mi amor Se ve preciosa en sus primeras fotos de recién nacida Yo la amo Esa pose estuvo difícil pero realmente fue más rápido que las anteriores Veanla, qué hermosa Oh, está bien hermosa Qué preciosa ¿Cómo está? Estoy como una mamá pavo real primeriza así enamorada y quiero llorar Ay, qué hermosa Qué hermosa Chiquillos, estoy muy emocionada porque vamos con la tercera sesión de Nacia solita recién nacida Y esta posición dice su papi que fue más fácil que las anteriores pero se ve preciosa en su lunita Parece una princesita blanquita así como de nieve Hermosa Veanla Tienen que ir a ver el resultado de estas fotos a mi Instagram y al Instagram de Nacia Definitivamente porque están quedando hermosas Aquí se los voy a dejar para que vayan a darle muchísimo amor y pongan Vengo de YouTube a ver las fotos Chiquillos, ahora nos toca nuestra primera sesión de recién nacida con Nacia bebé En familia, ¿verdad mi amor? Sí, muy hermoso Y veo la hermosa cómo está Uy, mi princesa Se ha dejado muy bien para ser una pequeñita tan chiquita Va todo fluyendo, gracias a Dios Yo ya quiero que lo vean en los Instagram Yo quiero llorar de ver el resultado tan hermoso, se los juro ¿Estás listo? Listo Pues ustedes van a ver ahorita cómo nos lo van a tomar y todo lo que vamos a tener que hacer con Nacia ¿Viras a Nacia? ¿A Nacia? Ajá Y papá, ¿viras a mamá? ¿Vas a abrirle a Nacia mamá? Sí Eh honra Vénale a épocer Véale a la posición que le pusieron Sus piecitos Su cabecita Ya bien preciosa y uermita Yes Miren la carita Estás bien preciosa Mire, me alezbo besarte tanto, mi amor Esta es preciosa. Mírame la carita, hermosa. Dale un beso, mi amor. El que la tiene cerquita a su cabeza y que puede. Uy, yo quiero besarla y no puedo. Esta última posición en la que pusieron a Nasia para unas fotos como asoleándose o tomando el sol. Está hermosa, en verdad. Estoy enamorada de mi hija. No sé si sea normal esto con todas las mamis, en serio, pero yo quiero llorar de la emoción al verla con todas sus posecitas, estando bien miniatura y los vestiditos. Y vean cómo la ponen, se los voy a enseñar. Esa es loquita. Esa es día de mía. Sus piecitos. Está hermosa, está hermosa, chiquillos. Véanla. Ella está muy emocionada. Sería preciosa, véanla. Soy la mamá más enamorada y feliz de todo el mundo, se los juro. Te amo, Nasia. Estás preciosa. Vean lo cómoda que se ve y lo relajada y dormidísima que está. Tus fotos, cuando las veas, van a quedar hermosas. Yo lo sé. Vean eso en cama, con su peluchito, abrazándolo. Vean. Es lo más hermoso que he visto en toda mi vida, se los juro. Está hermoso. Se está riendo, chiquillos. Vean la hermosa. Se ve hermosa, se ve divina, se ve... No sé cómo explicarlo, con su conejito. Chiquillos, estamos intentando la última sesión de Nasia. Aquí en esta corona de flores, hermosa, rosita. Y véanla cómo se ve hermosa, con sus piecitos, sus manitas, su vestidito. Sí, ya se giró toda ella, pero quedó bien bonita la foto. Logramos hacerlo, pero vean ya cómo está, mi hermosa. Ay, 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 princesa. No, mi amor, ya te vamos a dar comida. Chiquillos, ya me cambié como toda una princesita. Me puse coronita y este vestidito rosita hermoso, como ustedes lo ven. Ahora sí es el turno de mis fotos con bebé Nasia. La voy a tener yo aquí, es bien preciosa. Yo estaba esperando este momento de sentirla así, también pegadita a mí. Que tuviéramos fotitos ella y yo. Ay, estoy muy emocionada. Ay, miren. Acomodando sus piecitos de la princesa. Ya la tengo bien agarradita hacia mí. Ay, mi amor. Vean lo más cercadita. ¿Quién se ríe, mamá? ¿Quién se ríe? Ay, mi amor, ¿quién se ríe, princesa? Princesa, está profundamente dormida. ¿Quién se ríe, mi amor? Papá y yo nos tocó con ella, con la princesa hermosa. Están quedando increíbles estas fotos en familia con este vestido, con ella de princesa. Yo me siento una reina a un lado de mi princesa y con papá el rey. Mi reina y mi princesita. Qué hermosa. Y papi el rey, obviamente. Ay, yo me siento tan feliz de tener a estas dos mujercitas hermosas. Sin duda alguna tienen que ver estas fotos en Instagram. Estamos metiendo el corazón y el sentimiento a esto. Tan bonito, de verdad. ¡Ay, qué hermosa! Se ve bien chiquita al lado de nosotros dos. Se ven increíbles las fotos. Chiquillos, y ahora viene la primera sesión de Navidad con Nastia. Vean cómo ya le pusimos todo su outfit navideño. Pero antes de tomar las fotos, obviamente le vamos a dar su baby porque tiene hambre la princesa. Le dio hambre otra vez. Y vean todo el set navideño que tenemos aquí atrás. Espérense, espérense también a esas fotos que van a quedar increíbles, yo lo sé. Y más porque vean, nos pusimos todos muy guapos. Combinados a Nastia y a todo lo de Navidad. Ay, mi hermosa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.